hola este es el último vídeo que voy a hacer sobre mi último viaje a playa del carmen ya fue hace un mes uno de los atractivos más grandes que tiene esta región de riviera maya son la diversión para adultos entre discotecas clubs de playas que son rumbas en el día y todas estas cosas yo las voy a documentar en este vídeo en esta ocasión me quedé en playa el carmen porque todo el mundo siempre vive en la comparativa de qué es más divertido si cancún o playa el carmen yo había ido a playa el carmen solamente en tours pero nunca había tenido la oportunidad de hospedarme en esta región y de verdad que me gustó muchísimo pero al final les digo que me gusta más si cancún o playa el carmen por lo pronto les voy a ir enseñando todas las cosas que referente a vida nocturna yo pude disfrutar no solamente vida nocturna sobre todo clubs de playas que esto resulta ser todo un tour porque es algo que te consume casi todo el día así que se lo voy a ir documentando aquí para que ustedes lo tengan en su presupuesto les recuerdo que me quedé en el hotel sense by artisan y esta es su piscina que resulta ser un spot perfecto donde puedes llevar tus bebidas y comidas estando en un rooftop la vista es privilegiada la quinta avenida playa el carmen tiene casi todas las discotecas que están en cancún cuando cae la noche éstas arrancan hay de diferentes presupuestos pero si te puedo recomendar alguna te recomiendo mandala que no es barata pero está muy buena y la vaquita que es más accesible y la rumba es 10 de 10 la última vez que fui a cancún estaba recién inaugurado el club de playa de coco bongo esta franquicia no solamente se quedó en ser un show nocturno y discoteca no ahora pasaron a dar esta experiencia durante el día en un club de playa pero había un detalle este no estaba emplear el carmen sino que estaba en la zona de cancún en la zona hotelera así que teníamos que trasladarnos a llegar a cancún vinimos al club de playa de coco bongo era un destino que no conocía así que estoy aquí bajándome del busito estoy esperando para pagar el busito y vamos a disfrutar de este otro atractivo que se puede disfrutar desde acá desde riviera maya montamos logística en cuestión de horas la entrada sale en 35 dólares las mujeres 45 dólares los hombres por ser un grupo numeroso rentamos un transporte privado que nos llevará de playa el carmen a cancún ida y vuelta y fue fantástico la decoración es aposteósica desde que entras te trasladas a un sitio colorido interactivo y lleno de diversión tiene acceso a la playa pero el lugar es tan divertido que jamás pensarás en eso como en todos lados la rumba empieza tranquila pero el staff va animando a la gente 2 3 4 5 Ahora dejaré que las imágenes hablen por sí solas Enmarco que este party arranca al mediodía y termina a las 6 de la tarde Enmarco que este party arranca al mediodía y termina a las 6 de la tarde Se note bastante que me divertí en el Cocobongo Beach Party De verdad que es una rumba 10 de 10 De ahí nos fuimos a cenar al señor Frogs antes de regresar a Playa del Carmen Les voy a contar algo, el señor Frogs está tanto en Cancún como en Playa del Carmen Cuando vayan por allá no dejen de visitar este lugar Porque no solamente es una cena, es una cena bastante divertida Y entre el hambre, el estrés y la cosa Lo único que le pude grabar fue esto que ven Abre la boca, yes, abre la boca Amiguita, pues sí 3, 2, 1, let's go Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Panamá Si se puede Panamá, yo tengo grandes expectativas ¿Puedo grabar más bien, más bien? ¡Vamos a ver, vamos a ver! Al día siguiente tocaba ir a este sitio lleno de magia Bueno y una de las últimas aventuras de este viaje va a ser venir a Coralina Coralina es un club de playa super exclusivo que hay en Playa del Carmen De verdad que es toda una experiencia y cada dólar que se paga es posible disfrutarlo Esto tiene su serie de restricciones especiales Pero esto no impide de que tú puedas disfrutar un momento ameno dentro del sitio Aquí puedes rentar casilleros para guardar tus pertenencias El sitio no es muy barato pero vale la pena cada dólar pagado Por las atenciones, las bebidas, las comidas Desde aquí solo puedes ver el mar pero no puedes accesar El sitio es muy seguido por despedidas de solteras Les cuento algo rapidito Una historia urbana Emma Alicia Paz Ayala Esto es una mexicana que va y celebra en el 2016 su despedida soltera en este club de playa Desde entonces se le filtraron unos videos besándose con un muchacho En plena despedida soltera en el club de playa en el calor de los tragos Esto se hizo viral y en Twitter la gente la empezó a despotricar Su novio ofendido ante tanto canceló la boda Imagínense ella que fue a despedirse de la soltería Y quedó soltera igual La gente en Twitter la despotricaba y sus papás salieron a pedir que por favor dejaran a su hija en paz Porque la estaban afectando emocionalmente Esto de que tiene una realidad hizo un salto a la fama con Emma Quien fue conocida en todo el país como Lady Coralina Esto levantó un morbo tanto en México como en muchos países de Latinoamérica Gente que conoce esta historia y se sienten interesados por ir a celebrar su despedida de solteras En este sitio Como les hablaba de las atenciones, los meseros sirven tus tragos, la comida es exquisita Y la música y los bailarines hacen que todos disfruten sin parar Hay mesas con diferentes precios Y la fiesta es desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche Esta rumba no tiene video del final Nosotros solamente me toca decirte que la pasamos súper bien Fue un día extremo y de verdad que disfrutamos al 100% esto Les voy a contar algo El debate eterno ¿Qué es mejor? ¿Playa del Carmen o Cancún? Si tú vas en un trip de familia, hijos, tus papás, tus abuelos Te recomiendo que te quedes en Playa del Carmen Aquí vas a tener más cerca los parques y más cerca muchas atracciones turísticas Que son más prácticas Sin embargo, si tú estás buscando fiesta, rumba, diversión de gente adulta Que es algo que caracteriza a la gente que va a este destino Te recomiendo que te quedes en Cancún En Cancún los hoteles, todo incluido, son mucho más divertidos Las discotecas tienen una mejor logística Hay más ambiente de fiesta Y hay muchas otras cosas en las que vas a poderte divertir Estando del lado de Cancún, zona hotelera Yo creo que nos vamos a ver en nuestro próximo video Que voy a procurar de que sean entrevistas, trips aquí locales Para que no digan Oye, no, tú te la pasas viajando No, vamos a hacer trips aquí locales de Panamá Para compartirlos aquí con ustedes Adivinen Acuérdate de suscribirte en mi canal de YouTube Dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones De todos los videos que estés subiendo Y cuando te pregunten Oye, ¿y tú cómo sabes cada detalle de acá de Cancún, de Playa del Carmen? Facilito Yo estoy suscrito al canal De Julián Fuentes